¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Espero que estén increíbles hoy. Hoy les traigo un nuevo episodio de Led for Dead. ¡Muera! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pro soy con la escopeta! No puedo hacer... No puedo... ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Sartenazo estilo indio. Sartenazo estilo indio. ¡Muera! ¿Por qué el Charger no se muere? ¡Ja! ¡Pum! 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 Sartenazo estilo indio. Sartenazo estilo indio. Por dios, una... una llorona. ¡Ja! ¡Se murió! ¡Lul! ¡Lel! Así diría un minecraftero. Algo podría empeorarse. Oh, por Dios, si oyen problemas técnicos, eh, es que el micrófono así sirve bien, ¿no? No, zombies peleando, jajajajaja, ¿qué? Saludan, ese tipo ya saludó, ni atrevo, hola, hola, ¿qué hace? Adiós, mundo cruel, mejor me escondo, uy, katanaso estilo indio, ¡pum! ¡Lol! ¿Lol, vieron eso, vieron eso, está grabado, está grabado? Solucionados los problemas técnicos. Es que son problemas técnicos, o sea, una rica escopeta. ¡Wii! Gravedad cero. ¡Wuuu! ¡Wuuu! ¿Qué pasa si, a por Dios, es un botiquín? ¡Jajajaja! El bloomer no me alcanza. Vamos a ir a eso, vamos a ver. ¡Oh, lol! Eso fue tu temblor, ahí les va un zombie. ¡Jajajaja! ¡Charger volando! ¡Lol! ¡Me caigo! ¡Adiós, gravedad! ¡Lol! ¡Kórrele! 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 ¡K daher! Me da risa Me da risa Oye si yo le daño en casi toda la vida Apáguese fuego Apáguese fuego Fuego apagado Esto El fuego se ha extinguido para todo Vamos a matar a los hombres El estilo indio Me morí Había una vez Un gamer Que se llamaba Un gamer Más bien Leen Ayúdenme Ayúdenme Yo siempre me voy Vamos a crear una historia Suscriptores Cuatro suscriptores Creo que En este año y en el otro Voy a alcanzar las visitas O sea Más bien no es las visitas Sino que las reproducciones Van a estar en un millón por ciento Y nadie se suscribe Solo voy a tener mis Pequeños suscriptores Son cuatro Pequeños suscriptores Adiós Corre 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 Esto es esparta Esto es esparta Esto es esparta Esto es esparta Caminando como Más mal que accionas Atrás Es el indio Corre 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 Aquí no Aquí no me iban a alcanzar Que iluminati Ya muere Lo siento Jajaja Sorry Sorry Con unas filteras Mágicas Llegaré A mi límite Veamos O sea Mi iluminado Holy shit No me muero Jajaja Bueno chicos Esta es la primera Parte de Dead for Mario Estiramiento Jajaja Solo hice 538 de